Bueno chicos, ¿Cómo están? Y espero que estén bastante bien el día de hoy Estoy muy emocionado porque les traigo un accesorio gratis Y así como lo escuchan chicos, el día de hoy acaba de salir un nuevo accesorio en Roblox Y ya se los traigo para que lo vayan a canjear Este accesorio se canjea de una manera muy peculiar, es muy fácil Y pues nada chicos, se los traigo ya para que lo canjeen Pero antes que nada chicos, mencionarles Y ya saben que tenemos pues 50 mil Robux Que son aproximadamente 10, sí, vale 5 mil 22 O sea, tenemos más de 10 mil pesos mexicanos en Robux Y se los vamos a regalar a todos ustedes Simplemente lo que tienen que hacer chicos es dejar su like en este video Deja tu like ahorita mismo Y si tú dejas tu like y obviamente te suscribes al canal Te voy a mandar Robux Así que pues nada chicos, ya saben en el último video empezamos este dinámico Y pues vamos a mandarle Robux chicos Ya saben, pues vamos a dar los 50 mil Robux Así que pues deja tu like ahorita mismo Suscríbete al canal Y pues importante chicos Utilicen el hashtag participo El signo de más Y su nombre de Roblox Para saber que están participando en el evento Porque no me ponen Hola, buenos días Y su nombre de Roblox entonces se confunde un poco Así que pues nada chicos Vamos a intentar mandándole Robux Aquí a las personas que están comentando A ver, vamos a mandarles Robux Y pues chicos, espero verlos A todos ustedes participando Es muy fácil participar aquí Y pues solamente como les digo Únanse a mi grupo chicos Que está en la descripción de mis videos Tiene casi un millón de miembros Y pues vamos a mandarles Ahí a todos los que están En los comentarios ahí A las personas que están participando Y todo eso también A ver, Kevin no estás A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver este men A Danny Epic Vamos a ver si Danny sí está Y a ver A ver, a ver, a ver ¡Sí está! ¡Felicidades! Acabas de ganar 100 Robux Y pues chicos Recuerden Vamos a estar empezando A mandar 100 Robux Porque muchos me estaban diciendo Que les gustaría que hubieran más ganadores Pero también comentenme Si ustedes quisieran De que diéramos de mil Porque pues obviamente Si damos de mil Va a haber menos ganadores Pero pues de más cantidad El que gane Va a ganar más Así que ustedes digan Quieren que haya muchos ganadores De 100 o menos de mil Así que vamos a ver los comentarios Y pues ya saben chicos Pues pasamos A canjear el accesorio El día de hoy Pues como les comenté En la descripción chicos Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link Así como aquí dice Promo Codes Noviembre En la descripción Les voy a estar dejando Va a decir Canjea accesorio aquí Este accesorio Pues solamente le dan click A el link que van a tener En la descripción chicos Es muy fácil de canjear Y los va a estar mandando Directamente A la página de GamingT Chicos Que se los voy a dejar ahí En la descripción Ya saben Y pues aquí Simplemente ya que estés aquí Vas a Pues bajar un poco Bajar Aquí te explica Todo lo que vas a ver De los accesorios Y como es que salen Incluso también aquí dice Promo Codes Que están disponibles Si le das click ahí Te manda directamente A los Promo Codes Que están ahorita Funcionando en Diciembre Pero aquí tenemos El accesorio Que si tú le das click Te manda directamente A donde lo puedes canjear En Roblox En el apartado de Roblox Donde tú lo puedes canjear Como pueden ver Solamente Es un promo Y va a estar disponible Hasta Noviembre 11 Así que canjeenlo ya Y pues así de fácil Es tener este accesorio nuevo Así que Pues nada chicos Que esperan Correnlo a canjear Solamente pues Va a estar unos días disponible Y es un accesorio nuevo Que la verdad pues Puede que valga Roblox Ya saben que les he traído accesorios Que después Valen Roblox Así que pues nada chicos Recuerden también Que en esta página Pueden encontrar un montón de cosas Le das aquí en buscar Escribe Roblox En el buscador Así como si fuera en Google Y te aparece un montón de artículos Incluso si no sabes cómo vender ropa Aquí te enseñan Miren Vender ropa en Roblox Y ganar Robux Muchos se los preguntan Pues ahí está el tutorial Así que pues nada chicos Yo me despido Hasta la próxima Adiós